¿Qué va la gravedad gentusa? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Tecnobox con una nueva vida Mira Bart, este es un loquito Hola gente, buenas tardes para todos Estamos aquí en un video más para Nintendo 3DS Seguramente están pensando, Albert, ¿te estás fijando en cada detalle? Por Dios, no me esperaba este tutorial Y sí, puede ser gente, puede ser Es que yo, si mal no recuerdo, dije una vez que quería ser el youtuber de 3DS más completo Que haya existido en Youtube Entonces me estoy fijando hasta los mínimos detalles, gente ¿Podrán creerlo? Pero bueno, como ven en el título Yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden ponerle los pantalones dorados a su Mii Es decir, cómo convertir su personaje Mii en un Mii especial ¿Qué vendría a ser un Mii especial? se estarán preguntando Bueno, les voy a dejar en pantalla, por ejemplo, unos ejemplos de código QR que ustedes pueden escanear Estos Mii especiales significan personas famosas o personajes famosos en la vida real Por ejemplo, no sé, el personaje de Resident Evil Revelations es un Mii famoso Porque es un personaje de un juego o un famoso puede ser, no sé, Shaggy de Scooby-Doo, ¿bien? Estos Mii se pueden enviar y escanear Es decir, que tú puedes convertirlo en un Mii que se puede compartir Los personales, a cambio, no se pueden compartir por la web Pero esto sí, gente Y la característica también que los identifica es que tienen los pantalones dorados Ustedes pueden tener muchísimos Mii, pero la pregunta es ¿Cómo hacemos que nuestro Mii personal se vuelva en un Mii famoso? Así les aparecerá con los pantalones dorados A ustedes en el editor de Mii, en la plaza de Street Pass y mucho más Pero bueno, gente, yo les voy a enseñar paso a paso La verdad que es algo fácilísimo Así que quédate si quieres hacerlo Vamos a comenzar Bueno, gente, para convertir nuestro Mii en un Mii especial Y tener los famosos pantalones dorados Deberíamos descargar estos dos archivos que yo les dejaré en la descripción El primero se llama jksm.cia Y el segundo se llama 3ds.mymodifier1.2 A continuación lo que queremos hacer, gente Es conectar la SD de nuestra Nintendo DSO 3DS a la PC Y una vez que la hayamos conectado En este caso yo la tengo remotamente Vamos a pasar el .cia de jksm Lo vamos a pasar a la raíz de la tarjeta SD Bien, una vez que esté pasado, gente El .cia Vamos a proceder a dejar descomprimido este programita Para cuando volvemos a la PC Bien, abrimos 3ds.mymodifier El .zip Y descomprimimos los dos archivos que contiene en el escritorio Nos quedarán estos dos archivos aquí Bueno, gente, una vez que hagamos esto Vamos a proceder a irnos a la consola Bueno, gente Una vez en la consola vamos a dirigirnos a FBI Vamos a irnos a SD Y vamos a instalar el .cia que nosotros habíamos pasado A la SD Bien, en este caso es este JkS6Manager Capaz que muchos lo conocen porque yo lo he utilizado para varios tutoriales también Vamos a instalarlo Una vez que se instale Vamos a proceder a volver al menú de home Y vamos a proceder a abrir el programita Una vez que nos aparezca esta pantallita, gente Vamos a dirigirnos a esta opción Bien Presionamos la A Y ahora vamos a bajar hasta donde dice F y muchos ceros y una B larga Vamos a presionar la A nuevamente Ahora vamos a seleccionar esta opción que dice Export Data La seleccionamos Presionamos la A nuevamente Para crear una nueva Y vamos a seleccionar un nombre El que queramos Bien, en este caso yo le voy a poner Mi Presionamos la A nuevamente Y se exportarán todos los datos que necesitaremos Una vez que esté completado Vamos a proceder a salir de la aplicación Y vamos a dirigirnos a la PC nuevamente Aquí nos encontramos nuevamente en la PC, gente Vamos a reconectar otra vez a la PC La SD de la Nintendo DSO 3DS Y vamos a proceder entonces a dirigirnos a la carpetita JkSV La vamos a abrir Vamos a entrar a la carpeta Shaded Aquí vamos a entrar a esta Que es la que nosotros respaldamos A la carpeta Mi Y aquí vamos a arrastrar al escritorio O copiar al escritorio Este archivo llamado CFL-DB.dat Una vez que lo pasemos al escritorio Aquí lo tendremos, gente Vamos a proceder a abrir el programita 3DS Mi Modifier Cuando hagamos esto Vamos a seleccionar esta opción Aquí dice Browse Que es Buscar Y vamos a seleccionar este punto Dat Aceptamos Y aquí debemos marcar esta opción Que dice Celebrity Gold Pants Personal Mi Bien O sea, volver al Mi una celebridad Con pantalones dorados Para los mis personales Como los de nosotros Bien El resto lo dejamos como está Vamos a darle a Aplicar Y Guardar Bien Ya está listo, gente Ahora vamos a cerrar el programita Y vamos a copiar este archivo Nuevamente al directorio Le dan a Reemplazar O Sobrescribir Si eso es lo que les pregunta Le damos a Aceptar Y bueno, gente Ahora sí Vamos a volver por última vez A la consola Y hacer los pasos finales Bueno, gente Una vez que vengamos nuevamente A la Nintendo 3DS Vamos a proceder a abrir El programita nuevamente Bien En este caso Lo vamos a abrir Bien Voy a acercarlo Para que ustedes vean mejor Vamos a dirigirnos A Shaded X Data A F000000B Vamos a irnos a Import Data Y seleccionamos El que habíamos nosotros Hecho un vacuum No exportado Mejor dicho Ahí Restaurar Le damos a que sí Con la A Ahí se comenzará a restaurar Todo el vacuum Que nosotros habíamos hecho Con el archivo modificado En la PC Bien Ahora sí Vamos a ir a Back Con la B La B otra vez Y vamos a irnos a Exit Bien Volveremos al menú de Home Y ahora gente Vamos a proceder A abrir El editor de Mi Para ver Que haya quedado correctamente Para probar simplemente También lo vamos a ver En la plaza de StreetPass Para ver si también quedó Bien gente Como vemos Tendremos los pantalones dorados Para nuestro Mi Como ven Aquí se ve claramente También este Mi Ya lo podremos enviar Y recibir Que antes no podíamos Me parece Y vamos a irnos también A la plaza Mi De StreetPass Para verificar que también Haya quedado ahí Nuestro Mi Todos los Mi Que nosotros nos crucemos Les apareceremos como especial Bien Como que somos alguien famoso O algo por el estilo Mira mamá Soy famoso En el editor de Mi Bien gente Una vez que estamos En la plaza De StreetPass Vamos a seleccionar Nuestro Mi Con la A Ahora vamos a irnos A ajustes del Mi Cambiar Mi Damos a la A Aceptamos Y aquí vamos a seleccionar El mismo con A Ahora vemos Que aparece con el pantalón dorado Le damos a que sí A que sí nuevamente Aquí le damos que no Que no queremos modificar El saludo Y como vemos Ahora gente También aparece En la plaza De StreetPass Nuestro personaje Con los pantalones dorados Bien Estos son todos los pasos Que hay que seguir gente La verdad que es muy sencillo Si ustedes se lo ponen a pensar Es bastante sencillo Y bueno gente Youtube Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido de ayuda Recuerda suscribirte Si querés ver más Continuo como este Comentante cualquier duda Y compartilo Con más amigos Que también tengan Nintendo 3DS Tal vez les interese Saber como pueden hacer esto Recuerda suscribirte gente Por favor Ayúdenme a llegar A los 18 mil Bien Así que sin más nada Para decir Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!